... Cezan a policías municipales por encontrarse dormidos en horas de trabajo. El Barzón Quintana Roo alerta sobre la venta fraudulenta de acciones de teléfonos de México. Este 20 de noviembre, desfiles sobre Boulevard Bahía, participarán 3.500 personas. En decadencia, el Partido de la Revolución Democrática en el Estado, próximas renuncias de militantes. Será hasta el 29 de noviembre cuando se defina qué método habrá de darse para la elección de candidatos en este partido. Rezago de 60 millones de pesos en pago de predial en Otompo Blanco. Programas para prevenir embarazos en jóvenes no dan resultados en Quintana Roo. Los morocoy inconformes por falta de recursos. Persistirán las lluvias y descenso de temperatura en la península de Yucatán. Esto y más en Omelette Político. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Omelette Político en esta mañana ya de miércoles 19 de noviembre del 2014. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana lluviosa desde Chetumal, la capital de Quintana Roo. Le enviamos un saludo a los que nos ven en Campeche, en Yucatán y en los 10 municipios del Estado de Quintana Roo. El día de hoy está conmigo Don Rubén Vizcaíno Aguilar y Juan Juárez Maus, a quienes le doy la mejor de las bienvenidas. Don Rubén, muy buenos días. ¿Tú crees que estoy aquí? Los televidentes piensan que me están viendo, pero yo dudo mucho que esté aquí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque yo calladito y bien portado me veo mejor. Siempre dice lo mismo, Don Rubén. Pues sí, pero... Esta vez lo va a cumplir. No, 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 es que luego de pronto, de pronto, Juan Juárez, tú que eres suspicaz, veracruzano, jarandoso, nada más jarandoso, no, no. Jocoso, no. Digo, digo, de aquel chorro de vos ya nada más te quedo un chisguete, según me han contado, puras vergüenzas. Pero bueno, esa es tu vida privada y ahí no me meto. No, no, no. Luego, de pronto me entero de cosas que considero yo importantes, significativas, dignas de analizarse, de comentarse. Y busco la reacción amaneciendo en la mañana, agarro la maravilla de internet, llego acá, leo periódicos, veo... Y no pasa nada. Y no veo nada, absolutamente nada. No, no, como si no hubiera pasado nada. Y entonces me entra la duda, digo yo, bueno, ¿será que de veras es digno de comentarse o soy el único que anda desvariando con esos asuntos? A lo mejor se lo magnifica mucho y otros lo minimizan. ¿Qué pasó? No te metas sin broncas, porque luego te va a ir como en feria. Será porque se destaca más lo que pasó con la selección que perdió, ¿no? Como Juan comprenderá. Se destaca más que la selección que perdió 3-2 contra Bielorrusia. Es un escándalo mundial. Y luego no llega mi conciencia. ¿No? ¿A poco? Pues no, yo sí tengo. Como no la conoces, dice, está preguntando, vivas acá en la producción que sí tengo. Ey, ¿qué pasó? Y luego se puso muy grosero, dice que se le salió. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viva por la mañana. Conoces ampliamente a mi presencia, a mi conciencia no se puede ocultar fácilmente. Carlos Pérez Zafra, por supuesto, todavía no llega, pero amenazó con que viene. Amenaza con estar aquí. Con llegar, ya me quedo callado. Como la lluvia, ¿no? Vamos a ver el estado del tiempo para las próximas horas. Para hoy, el Frente Frío número 12 cruzará el sureste del país y la península de Yucatán, manteniéndose como estacionario sobre los estados del centro, occidente y noroeste, por lo que se prevé potencial de lluvias intensas locales en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Puebla, fuertes en el Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias menores a 25 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Distrito Federal, Querétaro y Tlaxcala. Su masa de aire frío producirá marcado descenso de temperaturas, nieblas y heladas en el norte y noreste, y ambiente frío en el centro y oriente del país, así como evento de norte con oleaje de 2 a 4 metros de altura, y vientos de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, siendo de 60 a 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, con oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura, además de vientos del noreste de hasta 50 kilómetros por hora en la península de Yucatán. Finalmente, afluencia de humedad y propagación de nubosidad, procedentes del Océano Pacífico hacia el occidente y sur del país, favorecerán lluvias de menor intensidad en Morelos, Guerrero, Michoacán, Colipa y Jalisco. Juan Pablo, déjame comentarte, lluvias toda la semana. Ah, está Juan Juárez. Sí, sí, yo me presento solo, buenos días amigos, porque aquí en Juan Pablo siempre me pasa por... Me planchan. Por supuesto que no, amigo. Me planchan aquí en la televisión. A ver, ¿qué es lo que comentas Juan Pablo? Va a llover, ¿no? Aparentemente, según los pronósticos. Entonces, ¿por qué carajo... ¡Ey! No puedes decir eso. No puedes decirlo. Entonces, ¿por qué los directivos de la Universidad de Quintana Roo y todos sus campos en el estado, piden a los estudiantes de Noya a la escuela el día de hoy, 19, 20 y 21, porque va a haber fumigaciones? Para evitar el padecimiento del mosco, del dengue y el paludismo. Chikungunya. Y esa cosa que acaba de decir don Rubén. Chikungunya. Entonces, si va a llover, no se puede fumigar. ¿Por qué suspenderlas? No, sí se puede. ¿De que se puede? No sirve para maldita la cosa hacerlo, pero de que se puede. Si de gastar lana se trata a lo tarugo. Pregunto a la producción si puedo decir tarugo, porque luego me tienen censurado. ¿Por los días del 20 de noviembre? Sí, sí, porque ayer salió un comunicado a todos los alumnos, incluso tenemos ahí el escrito vía internet, de que no hay clases en todos los campos de la Universidad de Quintana Roo, aquí en Chetomán y en otras partes del estado. ¿O será que le tienen miedo a una manifestación que iban a llevar a cabo los jóvenes el día del 20 de noviembre? Como ya habían amenazado. Como ya habían dicho. ¿Será eso o será que realmente iban a fumigar? ¿O van a fumigar? ¿Cuando está lloviendo? ¿Habrá que ver si realmente van a hacer esto? Porque las lluvias van a seguir, señores directivos, así que para que fumiguen va a ser muy difícil, ¿no? ¿Tú crees? Sí, la verdad que sí, al menos que quieran tirar el dinero. Curioso, ¿no? Llaman la atención. Lo hacen, lo hacen. Para jueves y viernes se supone que sigue la lluvia. Estoy viendo el pronóstico, este telefonito da hasta... Hasta el sábado va a minorar. Pero el sábado, sábado, usted sabe, usted sabe, yo no sé dónde demonios van a estar ustedes dos, pero yo voy a estar en Majahual allá esperando... En el guajo de plata. Esperando que llegue la doña con el guajo más grande. Y el domingo soleado completamente. Así que va a estar de peluche este fin de semana. Va a estar muy bueno este torneo. En Majahual. Sí, sí, sí. San Pedro dijo, pues no le puedo arruinar el asunto allá a Carlos Pérez Zafra. Y a los de... Y a los de Motonáutica que están... Están en la locura total emocionados que ellos van a ganar, que ya congelaron el del año pasado. No sé cuántas cosas están diciendo. Pero por lo pronto los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y sus campus no tienen clases el día de hoy. 20 y 21. Está bien. Se lo ponemos. Está bien que no te dan clases. Bueno, nos vamos a estos recorridos. ¿Estás estudiando tú, Juan Pablo? ¿Me contaron? Sí. ¿En la Ucro? No. No. ¿Ahí eres un it? ¿También o no? No, estoy estudiando en la FETE. ¿En la FETE? Sí. Un saludo para Marta Morga. ¡Oh! La Universidad de Marta Morga. ¿Cómo ven? Ya salió el FETE. No, claro. El asunto aquí es el estudio. No importa. No, la ventaja, la ventaja, la ventaja y lo digo con pleno conocimiento de causa. Juan Pablo, tienes toda la razón. Recuerdo hace no muchos años, no muchos años, cuando no había opciones de poder acceder a una carrera profesional en el Estado. El Instituto Tecnológico de Chetumal, si no mal recuerdo, data de los primeros años de los 70, ¿no? ¿74? 74. En 73 me parece que vino Luis Echeverría y ahí le solicitó, entre otros, Arturo Villanueva, la conversión de territorio-Estado. Y en un discurso memorable del cual existen pocos testimonios, tal vez don Francisco Bautista Pérez tenga el texto, el historiador más renombrado de la entidad. Pero creo que precisamente en ese evento Luis Echeverría vino a poner en marcha el Instituto Tecnológico de Chetumal, que fue la primera institución de estudios superiores en el Estado. De ahí tardó muchísimo tiempo. Los muchachos que querían estudiar tenían el problema, sus padres, no sólo de sufragar sus gastos de la carrera, sino de su manutención en alguna otra entidad de este país. Un país muy constantemente en Yucatán, ¿no?, donde había y sigue habiendo un altísimo nivel en materia de educación superior y algunos otros que fueron becados y que tuvieron que irse a estudiar, incluso a Chihuahua, ¿no?, aquellos que estudiaron, porque no les quedaba otra, porque era para eso la beca, ingenieros en agronomía y demás, ¿no?, algunos de ellos. Un saludo, que si alguien le habla seguido a Mario Villanueva y que me lo salude. Mario es ingeniero agrónomo debido a eso, debido a eso. Y dice vivas que su tío, no sé quién, demonios, no puedo entender así a señas. Por favor, me quedo callado nuevamente. Muy bueno, pues nos vamos, don Rubén Juan Juan Carlos. No, en Cholula está la Universidad de las Américas ahí. Carísimo. Excelencia, qué carísimo ni qué nada. Mis dos hijos estudiaron ahí. Espera, pues don Rubén. La abogada Beatriz Caíno Torres y el licenciado en Administración de Empresas, que como no puede heredar fortuna, nada más heredó el hombre. La abogada Beatriz Caíno Torres y el licenciado en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, donde inicia la Fiscalía General del Estado investigaciones para dar con el paradero del maestro Luis Luna Guarneros. Él es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, quien desde el pasado jueves 13 se encuentra desaparecido. Su camioneta, ¿no? Nada más. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para dar con el paradero del maestro Luis Luna Guarneros, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, quien al parecer desapareció desde el pasado jueves 13. Este lunes por la tarde varios agentes ministeriales y peritos ingresaron al predio que habitaba el exdirector de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Se retiraron una hora después llevándose al parecer una laptop, documentos y objetos personales de Luna Guarneros. Asimismo, alrededor de las 8 de la noche fue hallada una camioneta Cherokee de Luna Guarneros. El vehículo color negro con placas de circulación ZAG 8812 estaba estacionado en la calle 137 con 70 de la colonia San Antonio Isluch, a las puertas del restaurante La Palapa. Según vecinos del rumbo, desde el jueves 13 ya estaba en ese lugar la camioneta y no se les hizo raro, ya que es común que ahí dejen vehículos abandonados. La camioneta fue trasladada al complejo de seguridad en Periférico Poniente. Hasta ahora no se sabe del paradero del maestro Luna, por lo que alumnos, amigos y compañeros del desaparecido han estado solicitando ayuda a través de las redes sociales para adaptar con su localización. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Nos vamos a un corte promocional, regresamos con mucho más en Omelette Político. Aquí una vez más un llamado a los hombres y mujeres de mar, de olas grandes, de emociones fuertes. Preparen sus anzuelos, alisten sus señuelos, limpien sus cañas. Participe en el tercer torneo internacional El Guajo de Plata, a celebrarse los días 21, 22 y 23 de noviembre en Majahual, Quintana Roo, México. Primer lugar, una camioneta. Segundo lugar, 50 mil pesos en efectivo. Del tercer lugar al quinto lugar, una motocicleta. Y un trofeo al que capture el guajo más grande. Ganará quien acumule más puntos durante los dos días. Se van en tres guajos por embarcación por día. No te lo puedes perder. Guajo de Plata, Majahual, 2014. Proyecta tu empresa. Magrasain te ofrece impresión digital. Anuncios luminosos. Señalización. Espectacular. Carteles. Y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroScience. Proyecta tu empresa. Proyecta tu empresa. Ven y prueba el lugar más exquisito de Chetumal. Desayunos, comidas, cenas románticas, degustando de los mejores vinos y saboreando los más deliciosos platillos. Deja que tu paladar se deleite con nuestro carpaccio de pez espada, mariscos y los cortes más selectos, además de muchos platillos al estilo de la alta cocina internacional. Restaurant and Steakhouse, el Faro, con extraordinaria vista a la bahía de Chetumal. El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Motonáutica de Chetumal. Les ofrece todo para la pesca deportiva. Desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicados en la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumal también se une a Captura y Suelta del Marlin. Motonáutica de Chetumal. Llega el momento de presenciar a los verdaderos ídolos de la música. A los grandes intérpretes de... Estoy engañando con otra. Aquí estoy ya en el hotel. Ni que estuvieras tan buena. Calibre 50. Estadio de Béisbol Nachancán. Concierto masivo. El evento del año. Calibre 50 en Chetumal. 19 de diciembre. Además el grupo La Estructura. Calibre 50. Por primera vez en Chetumal. Compra tus boletos en el Muellecito, Bajos del Palacio Municipal y en las instalaciones del Grupo Cipse. Porque mi cuerpo se quema. 19 de diciembre. Llegará a Chetumal un grupo de alto calibre. Calibre 50. Grupo Cipse invita. Calibre 50. Ya estamos de nuevo con ustedes. Vamos al comentario de Israel Río Revuelto con la directora de Noticias, Fátima Vásquez. Tremenda balconeada le está dando Bruce Beresford-Ridman, ex productor del reality Survivor a la cárcel de Cancún, al sacar a la mirada internacional las deprimentes condiciones en las que se encuentra ese penal y en general todo el sistema penal mexicano. Como se recordará, el ex productor de televisión fue detenido en el 2010 por ser sospechoso de la muerte de su esposa cuando ambos se encontraban vacacionando en Quintana Roo. Tras su sonada detención, Beresford fue ingresado a la cárcel de Cancún mientras su proceso sigue su curso y los jueces determinarán algún día si es culpable o no del crimen que se le imputa. Mientras tanto, al productor se le ocurrió la idea de hacer una especie de reality o documental donde él es el personaje principal. El programa, denominado 48 Horas, es producido por la cadena de televisión CBS y muestra día tras día cómo es la vida de Beresford dentro de las prisiones más saturadas quizás de todo México. En el documental, el ex productor muestra imágenes de su celda donde convive con otros 10 reos en una celda diseñada para albergar a solamente tres personas. Además, el programa muestra las penurias que aquejan a la prisión como corrupción, burocratismo, tortuguismo, falta de transparencia en el proceso, así como problemas de hacinamiento, problemas de salubridad, tráfico de drogas y toda clase de condición que no es recomendable para un ser humano. Si bien es cierto, muchos de los internos están cumpliendo penas por toda clase de crímenes, las condiciones distan mucho de los ideales de los derechos humanos y del utópico sueño de que en las cárceles se promueva la readaptación y reinserción en la sociedad de los reos. El caso es que encima de la balconeada a nivel mundial que le está dando Beresford a la cárcel de Cancún, una muy buena pregunta sería cómo le hizo el ex productor para poder realizar un documental con toda la complacencia de las autoridades dentro del penal. Puesto que en el documental se ven imágenes de motines, policías sin que nadie le objete la grabación con una cámara pequeña, pero además al contar con una muy buena producción también tuvo el pase libre del staff, de camarógrafos, microfonistas, etcétera, de la cadena televisiva, como se puede apreciar en las imágenes. Se despide de ustedes, Fátima Vázquez. Fátima Vázquez. Haga favor de leer este mensaje que acabo de recibir en mi celular. Buenos días, don Rubén. No se suspende el encuentro de softball de mañana, aunque siga malo el tiempo. Ahí está. De don Armando Aguilar Muñoz, está notificando aquí, Juan Pablo me sirve de fedatario, para anunciar que no se suspende el partido de mañana. Si usted no sabe qué partido, le informo, este partido. El softball. Los que están chiflando se van a maravillar a continuación. El tradicional partido de softball de funcionarios capitaneados por el Gober, véanlo ahí, y todos, anuncia Armando Aguilar Muñoz, que mi cuate, o tu cuate, es tu cuate, el cacher estrella del equipo de funcionarios, Mauricio Góngara Escalante viajará especialmente desde Playa del Carmen para venir a recibir los lanzamientos de uno de los cachirules, perdón, de uno de los pitchers del equipo de funcionarios. Y aquí no se alcanza, no se alcanza a distinguir, pero en uno de los extremos del equipo de periodistas, ahí estoy yo, ahí estoy yo, Santos, Batman, pero bueno, confíen en mi palabra, confíen en mi palabra, confíen en mi palabra. Ahí estoy yo. Si a usted no le interesa mucho el softball, es en el otro, ahí estoy, véanme, en el extremo. No es la muchacha de las flores, la que está al lado del muchacho de las flores. No, 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 por acá. Es maloso. ¿Está acá atrás? No, por el otro lado. Ya, bueno, ya. Ahí estoy. Si a usted no le interesa mucho el softball, ni tiene interés en entregarlo, ni tiene interés, a ver, va a estar cuando menos, bueno, no sé, mejor no me meto en broncas de esas, ¿por qué me quieres involucrar tú siempre? No quieres echar mucho toledo, puede que vaya presidente del Congreso, puede que vaya. Que luego me llaman, que luego ya me llaman la atención. No aquí, en otro lado, pero bueno, este, al ratito, al ratito les cuento un cuento que creo yo, voy a, estoy buscando un boletín que me llegó a ir en la noche, donde dice, sin decirlo, fíjense nada más, qué léxico tan elegante utilizo yo, dice, sin decirlo, pero le insinúan, que ya valió la aspiración de Berenice Polán. Uy, ya la ha tirado. Que ya no va a ser, que ya no va a ser candidata a diputar, pero eso al rato, ahorita déjame seguir con esto. Dice don Armando Aguilar Muñoz que ya pagó, ya pagó toda la tanda de tacos para todos los que vayan a ver este partido en el 20 de noviembre, el día de mañana, a las 3 y media de la tarde. Ya están pagados, ya están pagados y comprometidos para llegar también todos los refrescos dulces y amargos para poder degustar la ronda de tacos. Y que esto, como ya leyó Juan Pablo Hernández, es su compromiso personal. Vayan o no vayan los funcionarios, jueguen o no jueguen el partido, con milonga sí va a haber compromiso. Ah, ya estás tratando de piratearte las entrevistas que concede allá en CIPSE. Déjalo, ese es permisa. No, ayer platicé con él. Pero, ¿cuál cabellera? Bueno, la poca que tiene. Bueno, lo que le queda. Quiero decir que Armando Aguilar Muñoz, además de ser simpaticísimo y tener la enorme fortuna de haber convencido, no me explico cómo, a Solángel, a su mujer, de acompañarlo en su trayecto de vida extraordinaria mujer, que además cocina delicioso, me consta. Han procreado a sus hijos de manera excepcional. Uno de ellos está estudiando en un seminario, será sacerdote. Y Armando Aguilar Muñoz es el vocero no reconocido oficialmente, no cobra... ¿Del Vaticano? No cobra del Vaticano acá en Chetumal. Es el vocero de la diócesis, uno de los hombres más maravillosos que he conocido, que he tenido la oportunidad de conocer en mi vida, Monseñor Jorge Bernal Vargas, un hombre bueno, un practicante de la fe excepcional, excepcional. De verdad, tengo testimonios personales de su humildad sin límite. Y Armando tiene el privilegio de dar a conocer las actividades religiosas. Pero de repente se destrampa. Y mañana seguramente si hay partido hará su show, bailará encima de la cachucha de beisbolista, le dará tres apes al umpire. Anticipo, esta vez el umpire no va a ser mi compadre Enrique el Coco Ávila, quien, haciéndola de referee en una pelea de box, lo tiraron del ring y se fracturó un brazo. Está en periodo de recuperación, así que no va a poder ser umpire en este partido. Seguramente le tocará a Chilívez. Mañana, ahí nos vemos. Ya. Pues es que es hora de un corte. Si no me callo, me callen. Vámonos, un corte. Regresamos con mucho más en Omelette Político. Cuando te hospedes en el Hotel Nord, observas los atardeceres y las vistas maravillosas y aprovechas para conocer Chetumal. Avenida Boulevard Bahía, esquina José María Morelos, número 301. Hotel Nord. Aquí una vez más un llamado a los hombres y mujeres de mar, de olas grandes, de emociones fuertes. Preparen sus anzuelos, alisten sus señuelos, limpien sus cañas. Participe en el tercer torneo internacional El Guajo de Plata a celebrarse los días 21, 22 y 23 de noviembre en Majahual, Quintana Roo, México. Primer lugar, una camioneta. Segundo lugar, 50 mil pesos en efectivo. Del tercer lugar al quinto lugar, una motocicleta. Y un trofeo al que capture el guajo más grande. Ganará quien acumule más puntos durante los dos días. Se valen tres guajos por embarcación por día. No te lo puedes perder. Guajo de Plata Majahual, 2014. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto qué esto iba a pasar. Está súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado. Busca la verdad. Ven y prueba el lugar más exquisito de Chetumal. Desayunos, comidas, cenas románticas, degustando de los mejores vinos y saboreando los más deliciosos platillos. Deja que tu paladar se deleite con nuestro carpaccio de pez espada, mariscos y los cortes más selectos, además de muchos platillos al estilo de la alta cocina internacional. Restaurant and Steakhouse El Faro, con extraordinaria vista a la bahía de Chetumal. El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Proyecta tu empresa. MacroSign te ofrece impresión digital. Anuncios luminosos. Señalización. Espectacular. Carteles. Y todo lo que imagines para dar a conocer tu negocio. Servicio eficiente y materiales de la más alta calidad. MacroSign. Proyecta tu empresa. ¿Ya estamos de regreso, don Rubén? Ya estamos de regreso. Antes de que se me acabe el tiempo, o se te acabe el tiempo a ti, o de que yo me arrepienta, y toda vez que confío plenamente en el que hacer de la producción de este programa, sé que no habrá ningún contratiempo para las imágenes de apoyo. Sonrisas o carrones mi rostro. Me permito leer parte del boletín 1156, ¿eh? 1156. 1156. Tantas actividades. Óyeme usted, ahorita vas a saber. Suscrito en el Distrito Federal, en México, DF, el día 18 de noviembre del 2014. Dice, textualmente, impera unidad y consenso en la aprobación del método de selección de candidatos, asegura Pedro Flota. Y luego, en la Ciudad de México, la unidad y el amplio consenso imperan en la elección que han tomado los consejeros políticos nacionales del PRI sobre la Convención de Delegados y la Comisión Especial como los métodos ideales para elegir a los candidatos a diputados federales, afirmó el líder priista en Quintana Roo, diputado Pedro Flota Alcocer. Al término de la 31ª sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, en la que participaron los 20 consejeros políticos representando a Quintana Roo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quirós, convoca a todos los priistas del país a sumarse y a privilegiar el diálogo, el entendimiento, la política como instrumento para erradicar la violencia y alcanzar la paz en todo el país. Y bueno, sigue, ya sabe usted cómo hablan de pronto los priistas, una reta y la endemoniada. Pero en síntesis, ayer comunicó, informó oficialmente... Pedro Flota, a su... ¿Qué pasó? ¿No es por el aso? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Vale por delegados? ¿Es de laso? ¿No? Te vas a aventar un tirín por ahí con un guate mío al rato. Pero bueno, ese es otro asunto. ¿Más con el interposición? No. Se ha decidido, dice el boletín oficial, que la designación de candidatos para el primero y para el segundo distrito electorales sean, vea, convención de delegados. De delegados. ¿Por qué? Bueno, de convención de delegados. ¿No crees tú en los procesos democráticos? Me he visto tantas cosas. Te quiero recordar que quien hoy funge en el Consejo Político Nacional en un cargo de elecciones ahí bien importante, ayer estuvo en el presidium, Joaquín Hendrix Díaz, quien fue presidente del PRI estatal, siendo gobernador, perdió el que era su candidato para dirigir el PRI en el Estado. Él, como gobernador, como jerarca, priista y todo lo demás, trató de imponer a su candidato y perdió. Carlos Hernández Blanco y Florentino Balamxiu le ganaron vía democrática la elección al gobernador. Entonces, hay que creer, hay que confiar en que de verdad existe la posibilidad. Si lo ejercen o no, es otro rollo. No son simulaciones, vaya, ¿no? No necesariamente. Para que haya una simulación se requiere que alguien se preste. Me acuerdo cuando... Es igual a un sádico y a un masoquista. Si no se vale descalificar por descalificar solamente, porque la historia nos muestra que de pronto las cosas cambian y que lo que está como aspiración se puede cristalizar en realidad. Pero bueno, déjame hablar. Esa es simulación me recuerda. Un demonio. Aquí hay mucha, mucha, mucha democracia. Cállate y déjame hablar. No, entonces, entonces, y que la designación para el tercer distrito será vía, vía la comisión especial que preside el presidente del PRI nacional, César Camacho Quirós. Quiero traducir esto al cristiano porque no... porque por eso dije que hay cosas que se dicen sin decir. O sea, que pende de un hilo la candidatura de Berenice. Yo creo que ya valió. ¿Será? Yo creo que ya valió. Si se tratara de formalizarlo como es en el caso, o como será en el caso de José Luis Toledo en el distrito 1 y de Arlet Morgola Glover en el distrito 2, pues se hubiera optado por la sesión de delegados, por la asamblea de delegados. Tenía un ingrediente adicional, lo comenté el lunes en una columna que se está publicando en un portal de internet. Ahí decía yo que una de las jugadas maestras, a mi juicio, por parte de quien comanda el PRI en la entidad era precisamente meter un candidato fuerte, en este caso José Luis Toledo, con el ánimo de que pueda trascender alguna otra posición y luego acompañarlo de dos mujeres como candidatas en los otros dos distritos. ¿Por qué? Porque esto le facilitaría al Comité Nacional del PRI cumplir con la cuota de género. Por ley, ahora el PRI a nivel nacional debe postular el mismo número de mujeres que de varones para contender en los procesos electorales. El hecho de que en Quintana Roo el 66% de las candidaturas se le otorgara, en este caso de candidaturas a diputados federales a dos mujeres, facilitaba a mi juicio, así lo dije el lunes pasado en mi columna, la nominación de quien realmente les interesa nominar, que es al diputado José Luis Toledo Medina. ¿No? Pero también advertí que la cuestión podía cambiar, y miren qué rápido cambia el asunto. ¿Esto le da posibilidades a Remberto Estrada, don Rubén? No necesariamente, no solo a Remberto Estrada. ¿Quién es verde colombista? No solo a Remberto Estrada. Remberto es del Partido Verde Ecologista de México, tendría que entrar vía coalición. Una de las atribuciones de esta comisión especial que preside el presidente del PRI, valga la redundancia, es esa, precisamente, tener la posibilidad de abrir espacios para aquellos que sean candidatos de coalición, pero también para aquellos que puedan venir vía otras instancias o que cubran otros intereses del partido y quienes tengan que llegar sin discusión. O sea, nada más dice la comisión, nada más dice el PRI nacional, este va, y pues él va, y él va, y él va. Ya no voy a decir absolutamente nada. Cuando hay una, como en este caso, esta comisión fue aprobada en agosto, su formación está dentro de los estatutos registrados del PRI nacional, es una atribución sancionada y autorizada por todas las autoridades, en especial, desde luego, por la electoral. Es absolutamente legal pretender que sea ilógico o demás. Es absurdo. Don Robert, al hacer un hipotético caso a futuro, donde ya... No, yo no hago casos hipotéticos. Donde se vaya José Luis Toledo a la candidatura y suba a Pedro Flota al coser a la presidencia de la Comisión, ¿es viable esto? Porque se está rumorando mucho esto en los partidos políticos. Los hubiera, no existen. Hace no mucho tiempo se daba como un hecho que... José Luis, no como especulación, sino como un hecho que José Luis Toledo Merina iría a la candidatura por el primer distrito electoral en Quintana Roo, por el primer distrito federal electoral por Quintana Roo, desde luego, y que su sucesor sería el diputado Juan... Carrillo. Carrillo. Juan Carrillo. Juan Carrillo Soberanis. Soberanis, ¿no? Y se daba como un hecho. E incluso algunos de los lugartenientes de Pedro Flota al coser decían que esto le había causado incluso una crisis de depresión. Yo nunca he visto deprimido a Pedro Flota. ¿Pero me dio? La verdad ya lo veo por el gordito. Pero me lo dijeron. Y en esos días desapareció como tres días oficialmente por algún problema de salud. No sé yo, yo en su vida privada no intervengo. Juan Juárez, tú sí eres metiche profesional. Me profesiono. ¡Bú! Pero ahora se dice que en base a su trabajo, en base a la disciplina, en base a la... Lealtad. A la lealtad institucional, diría yo, que a mi juicio es la más importante. Más allá de la circunstancia de los cuates de momento o lo que sea un trabajo institucional, recuerdo mucho una de las pocas actuaciones de los diputados, y lo digo con muchísimo respeto, que me ha impresionado favorablemente. Juan Juárez no estaba por ahí, no fue testigo, no puede opinarse acerca de esto. Bendito sea Dios sobre esto no va a poder opinar. El día en que llegó la manifestación de maestros, la primera al Congreso del Estado, cerraron las puertas, se atrincheraron y demás, y iban envalentonados. Un grupo no muy grande, deben haber sido como 200, tal vez 300 maestros. La bronca estaba en su apogeo, la cosa no pintaba bien. Y recuerdo muy bien, muy bien, a José Luis Toledo Medina saliendo de su despacho, caminando por el vestíbulo de manera muy firme y ordenando que abrieran las puertas y saliendo a... Algo similar a lo que hizo Osorio Ochoa. Muy parecido a lo que hizo Osorio Ochoa, nada más que Chanito lo hizo antes. Tal vez le estaba mostrando el camino cuando se hacen las cosas. Y los atendió, no los confrontó, no iba rodeado de guaruras. El entonces secretario nefasto, secretario de Seguridad Pública en el Estado, Carlos Viviano Vía Castillo, estaba en el área del estacionamiento con los antiasaltos, andaba probando macanes ahí, toda la cosa. Pero ahí lo mantuvieron. José Luis Toledo ordenó que no, que no, que no, que no se aproximaran. O sea, dialogó con ellos, logró que conformaran una comisión. Ah, a lo que voy es a que el pájaro, Emilio Alcona, salió huyendo. Creo que encontró una cueva de ratón por allá y desapareció. Pero Pedro Flota llegó, no estaba en el Congreso, llegó y se sumó a José Luis Toledo. Aguantó los improperios porque le gritaron de todo, respondió de manera tranquila a varios y respaldó, solo con atreverse a dar la cara, ya fue una muestra de valor y de institucionalidad. No dejar solo al presidente del Congreso en esas circunstancias, sino que cuando menos se les repartiera ahí de todo. Y ya está. Y con acciones como esa, con trabajo político, parece que ha logrado permear en el ánimo del que decide que yo no tengo la menor idea de quién pueda ser. Y ahora se dice que tiene buenas posibilidades de acceder a la presidencia del Congreso del Estado. No, no va a cambiar, no va a cambiar. Lidu, su mujer, sus hijos, la doctora y Pedrito Junior, no se lo permitirían. Pues ojalá, porque hay uno que se cambia. Y sus amigos, tampoco se lo permitirían. Nos vamos. Sé de una hijada que, uff, lo metería al orden más rápido que veloz. Nos vamos ahora a la información nacional e internacional que le tenemos preparado. Encapuchados colocan una manta en apoyo a los estudiantes desaparecidos en Iguala. Hicieron los accesos a la prepa 5 ayer por la mañana. Arribaron a las instalaciones ubicadas en Calzada del Hueso y Avenida de las Bombas, en Coapan, al sureste de la Ciudad de México. Por tal motivo, la circulación de las zonas se ha afectado, ya que los alumnos exigían que se abra la preparatoria para asistir a clases. Carlos Navarrete, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, presentó el protocolo de personas políticamente expuestas. Entre las medidas del protocolo, destaca la publicación de todos los gastos públicos que los candidatos del Sol Azteca durante la realización de campañas electorales. Exige que militantes que estén políticamente expuestos realicen una declaración patrimonial anual revisada y destacan que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido ha publicado los datos de sus bienes a través de los órganos fiscalizadores del Instituto Nacional Electoral. Debido a las lluvias provocadas por el frente del frío número 12 por el estado de Tabasco, fueron suspendidas las hectáreas escolares en diferentes niveles educativos. A través de la cuenta de Twitter del gobierno estatal, se informó que es la razón de la suspensión de clases en las zonas donde no hay condiciones de garantizar la seguridad de los alumnos, como son donde se registran varias inundaciones. Las lluvias se han desarrollado durante la madrugada del martes y se ha extendido a 17 municipios del estado, lo que ha provocado inundaciones principalmente en la capital Villahermosa. La violencia que registra en estados del país ahuyente a la realización de congresos internacionales en México, destacó Jorge Visteni, director para México del Consejo de Convicción Industrias Consics. Destacó que cada vez es más difícil para la CIC convencer a las empresas de que México es la mejor opción para la realización de sus eventos, ya que constante bloqueo de aeropuertos y carreteras, la inseguridad que se registra y prefieren lugares como Las Vegas en los Estados Unidos. Nos vamos a un corte, regresamos con mucho más en Omelette Político. Cuando te hospedes en el Hotel Nord, observas los atardeceres y las vistas maravillosas y aprovechas para conocer Chetumal. Avenida Boulevard Bahía, esquina José María Morelos, número 301. Hotel Nord. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político. Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más impactantes. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad. Porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político. Motonáutica de Chetumal. Les ofrece todo para la pesca deportiva. Desde un anzuelo hasta una lancha. Estamos ubicados en la avenida Álvaro Obregón con Revolución. Y no solo te ofrece todo para la pesca, sino que también te ofrece ropa para que te veas como todo un verdadero pescador. Motonáutica de Chetumal. También se une a Captura y Suelta del Marlin. Motonáutica de Chetumal. Ya me voy. Vaya hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. ¿Qué es esto, hija? No sabía perfecto que esto iba a pasar. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? Mira, siente esto. Traes unos gases tremendos. Hija, a ver, siéntate. No vivas engañado, busca la verdad. Aquí una vez más un llamado a los hombres y mujeres de mar, de olas grandes, de emociones fuertes. Preparen sus anzuelos, alisten sus señuelos, limpien sus cañas. Participen en el tercer torneo internacional, el Guajo de Plata, a celebrarse los días 21, 22 y 23 de noviembre en Majahual, Quintana Roo, México. Primer lugar, una camioneta. Segundo lugar, 50 mil pesos en efectivo. Del tercer lugar al quinto lugar, una motocicleta. Y un trofeo al que capture el Guajo más grande. Ganará quien acumule más puntos durante los dos días. Se van en tres Guajos por embarcación por día. No te lo puedes perder. Guajo de Plata, Majahual, 2014. Llega el momento de presenciar a los verdaderos ídolos de la música. A los grandes intérpretes de... Estoy engañando con otra. Aquí estoy ya en el hotel. Ni que estuvieras tan buena. Calibre 50. Estadio de Béisbol Nechancán. Concierto Masivo. El evento del año. Calibre 50 en Chetumal. 19 de diciembre. Además, el grupo La Estructura. Calibre 50. Por primera vez en Chetumal. Compra tus boletos en el Muellecito, Bajos del Palacio Municipal y en las instalaciones del Grupo Cipse. Porque mi cuerpo se quema. 19 de diciembre. Llegará a Chetumal un grupo de alto calibre. Calibre 50. Grupo Cipse invita. Calibre 50. La Estructura. Calibre 50. La Estructura. La Estructura. La Estructura. La Estructura. La Estructura. La Estructura. Ya estamos con ustedes el día de ayer. Estábamos platicando sobre esta... Bueno, Don Rubén, Juan Juárez Maus y su servidor. Sobre la famosa Casa Blanca presidencial de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. El día de ayer, por la noche, la primera dama del país, la actriz, bueno, vamos a decirle la ex actriz, porque ya no lo es hasta el momento, pues dio una explicación no pedida, Juan. A través de internet lo hizo esto y señaló que ella no tenía que dar explicación alguna porque no es servidora pública. El día de ayer, por el gobierno de la república, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposa, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Cerragona, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004... Entrevista no toda, y llega un momento en que casi regaña a los mexicanos, se les escucha muy autoritario, así como que... La voz ya muy fuerte, me imaginé al pueblo Enrique Peña Nieto... Porque los mexicanos estamos mintiendo... Me imaginé al pueblo Enrique Peña Nieto, las regañadas que le ha de dar. También el presidente, yo noto en ese tema, ¿no? Ayer, reposó las palabras de su esposa, como todo marido, ¿no? Pues le ordena que... o le pide o le... la invita, le sugiere que dé esta explicación no pedida para que, bueno, se tranquilicen las cosas, porque señala Enrique Peña Nieto que esto es una cuestión de desinformación que se ha dado a nivel nacional, para, pues, desestabilizar el gobierno federal. Bueno, eso fue parte de lo que dijo Angélica Rivera el día de ayer, en esta explicación, como mencionas, Juan Párez Mamos, no pedida. No estoy de acuerdo, nuevamente, con ustedes. A ver, Norberto. Había prometido quedarme calladito. Ah, sí, ah, sí, hace caras, hace caras la producción, hace así. Como diciendo, bueno, otra vez, sí. Pero no estoy de acuerdo en que sea una explicación no pedida, no. Creo que todos los mexicanos exigimos y merecemos. ¿Tú hubieses hecho... Merecemos. No, no necesariamente, no necesariamente. Es muy pobre, me parece, la calidad de la respuesta insuficiente e insatisfactoria, por supuesto. Me parece, si me lo permiten decir, hasta un gesto de cobardía inconcebible en un presidente de la República, aventar a los lobos a su mujer, en vez de anteponerse. Yo no la veo tan cordillita a ella, ¿eh? Lo hace, pero lo hace porque no tiene calidad y capacidad para defenderse. Resulta aquí que, tal y como lo dice San Juana Martínez en su libro, parece que tiene más pantalones la mujer que Enrique Peña. Sí, eso le dije. No la vi tan corderita a Angélica Rivera, y siento como que sí, lo que usted menciona, don Rubén. Pero la respuesta no satisface a nadie. Y, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. ¿Esa es la producción? Lamentablemente, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias al presidente de Canal 10, al ingeniero Eduardo Toledo Parra. A su hijo también, al ingeniero Carlos Toledo Cardenal, por esa confianza que nos han tenido hacia este equipo de omelette político que se transmite desde Chetumal hacia toda la península de Yucatán. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Antes de irnos, antes de irnos, antes de irnos nada más, una felicitación a mi hija Valeria Querenca. Muchas felicidades. Muy bien, buenos días. Hasta mañana. Que la pase a usted muy bien. Hasta mañana. 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 Hasta mañana.